Este 2020 cierra con afectaciones en más de 3.000 negocios de San Luis Potosí. En algunos se bajó la cortina, en otros se aguantó pese a la operación intermitente y pérdida de empleos. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Juan Servando Branca Gutiérrez, señaló que las características del año fueron los retos. Definitivamente fuerte, disminuyendo el ritmo de trabajo, algunos abriendo determinados días, otros cerrando por temporadas y volviendo a aperturar. Existe expectativa en el segmento establecido para 2021, pero la fortaleza de los negocios dependería tanto de quienes los encabezan como de potenciales compradores. Hay que confiar, hay que consumir local, hay que agregarle estas cadenas de valor interno y poder cuidar a nuestros clientes. Puntualizó que la reactivación será clave para que los puestos de trabajo se sostengan. Muchas familias dependen de estos comercios. Hay que echarnos la mano entre todos en San Luis Potosí, consumir local y dar certeza para que el comercio pueda seguir, pueda sobrevivir. Con imagen Isidro Herrera, Pauli Rodríguez, Noticieros Canal 7.